Hola, bienvenidos a esta noche. Hoy vamos a hacer un debate de las emociones. Pues las emociones son algo que sientes a causa de algo. Te puedes sentir feliz, triste, con ira. Yo creo que las emociones son el resultado de las acciones que hacemos o que nos hacen las personas y en consecuencia de la reacción del cuerpo. No existen las emociones malas o buenas, porque en cada situación puede ser diferente. Me siento un poco de vergüenza, pero a la vez tranquila y feliz. Bueno, mi noción de ahora mismo es la alegría, porque no sé. Pues yo me siento, no sé, tranquila, a ver, un poco de vergüenza, pero no sé, tranquila. Yo creo que las que más siento últimamente son alegría y ira, pero no sé por qué, la verdad. No sé, tengo un poco de vergüenza, porque no me gusta que todo el mundo me mire, pero estoy bien. Bueno, yo me siento con mucha vergüenza. Ahora mismo no tengo una emoción en concreto, pero con ganas de responder las preguntas. Para saber eso me cuesta, porque principalmente no lo sé. Es como, ¿qué siento? Tienes que sentarte y pensar. Sí, pues, pues así. ¿Cómo te sientes? No se puede pensar tú directamente, estás... ¿Cómo te ves a ti mismo? Pero tienes que pensar, ¿cómo me siento? Pero tú puedes... ¿O simplemente sentirlo? Claro. No puedes sentir una emoción sin pensar. Sí. No puedes. Sí, puedes. Más bien, la sientes. Aunque tú a lo mejor si piensas en una emoción, puedes llegar a tener esa emoción, ¿sabes? A ver, si estás enfadado, no puedes decir, estoy enfadado sin pensarlo. Porque algo hay detrás, donde se han pensado inconsciente, que te dice que estás enfadado por algo. Es que aunque pienses inconscientemente, estás pensando. Ya, bueno, claro. Todo se hace pensando. Ya. Estás pensando continuamente. No paras. Cuando tengo vergüenza, pues por la calle ya hay mucha gente. Y por grupos, y si me quedan mirando, pues aparto la mirada. O hago así con la cabeza, porque no me vean. Pues a mí se me da la vergüenza, pues que me entra risa. Y pues como que hablo menos, no sé. Yo en el cuerpo siento un cosquillo en la barriga. Yo me río, aparto la mirada y, no sé, suelo jugar con la goma y me pongo nerviosa. O sea, me da un cosquillo en la tripa. Me cuesta hablar a veces y me pongo roja. Yo cuando tengo vergüenza, me cuesta hablar, aparto la mirada, y me pongo nerviosa. Pues amigo, que me llevan pensamientos a la mente, pensamientos como que, y si me critican, y si me dicen. Porque siempre que estoy hablando me están haciendo preguntas, tengo que hacer algo, porque si no, por fin no sé. Estoy como rara. Inseguridad. Siempre estoy sonriendo y riéndome. Siento alegría por todo el cuerpo y felicidad. Yo siento esa emoción cuando estoy con gente con la que me llevo bien y, no sé, estás más activo. Yo también siento esa emoción cuando el profesor de última hora no ha venido. Y es viernes. Pues como que me sube la adrenalina también. Y tristeza, pues, no sé, a recordar a alguien, por ejemplo. O que, tipo, lleva mucho tiempo sin verle, cuando lo recuerdas, pues se puede ser triste. Yo me pongo triste cuando veo mal a mis amigos y mi familia. Estas emociones, como si fuera un día tranquilo y de repente se pone a llover, pero en tus ojos. Yo estoy triste, pues, cuando se va a alguien, por mucho tiempo. Pues como si no quisieras hacer nada, ya todo es acabado, estás decaído, estás en lo que es. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Déjame tranquilo. Queremos ser tus amigos. No, es verdad. Porque a mí no me da miedo a un payaso porque sí, sino porque yo pienso que me puede hacer, de dónde viene ese miedo, cosas así. Esta emoción la siento cuando voy por la callesola. Si yo, si tengo miedo, digo, no chillo, no chillo por verlo, es chillo porque, ¿qué va a pasar ahora? Me va a matar, me va a comer, ¿qué va a hacer? Te entra un revoltijo en la tripa y angustia en el cuerpo. Y hormigueo. Escalofríos. Estrés. Ajá, bien. Y mucha tensión. La, 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 la. Hola, te quiero muchísimo. Y yo también. Vamos a seguir andando. Sientes como que tienes mucha energía en el cuerpo. Sientes alegre. Y es muy bonito. Con cualquier cosa puedes sentirla, pero esa cosa te tiene que hacer sentir a ti el sentimiento. Sí, porque es que esta emoción lo puedes sentir de distintas maneras. Para mí, el color que representa esta emoción es transparente. Rosa, por ejemplo. Rosa, yo creo, porque está ahí, es una mezcla. Sí, de casi todas. Cuando sientes esa emoción, pues haces tonterías y cosas de las que hay veces que no eres consciente ni quieres hacerlas realmente. Yo la describiría como una especie de conexión. Nunca nos damos cuenta, pero la mayoría de las veces en nuestra vida coquilera se está presente. Y lo decimos. Bueno, yo creo que decirlo tampoco. Pues cuando tengo esta emoción siento estrés. Como que te empiezas a subir del estómago hacia arriba una sensación de malestar y empiezas a estar tenso y pues es una muy mala sensación. Estás nervioso. De esta emoción reaccionamos bruscamente, sin pensar en lo que hacemos o decimos. Y a veces de mala manera. Exacto. Cuando alguien hace algo que tú no quieres que haga, pues reaccionas con esa emoción hacia esa persona. Como que esta emoción te nubla un poco y pues reaccionas muy mal. También las sientes cuando no te sale algo bien. Cuando te levantas el lunes y tienes que ir al instituto. ¿Qué te apetece estar tirado? Como un subiván. No sé. Como si fuese a atrasantarte, pero ya se me pasó. Cuando siento esa emoción lo que me pasa es como que se me revuelven las tripas. Tengo otra peli. Sí, mi respiración está muy torácica, muy en el pecho. Estoy más en la cabeza, en los pensamientos. Y de lo que se trata es de bajar esa respiración a la emoción. Es algo que... Intiento. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Me marearéis. Tranquilidad, libertad y actividad. No, no, no. No, no. Cuando de repente las cosas se mueven, así o se caen, sin ninguna explicación Por ejemplo, cuando tu madre te dice ven, que tengo que hablar contigo Cuando te dan las notas o, no sé, estás en tu casa tranquilamente y se oyen ruidos Hay una nueva manera de otro grupo que hoy es un cumpleaños y he ido a presentarla No sé, me he puesto feliz Pues mi momento más feliz de hoy, yo creo que ha sido, pues no sé, cuando he visto a mis amigas Cuando me dan los regalos de Navidad o de mi cumple Cuando ganas alguna partida en algún juego, por ejemplo Cuando te regalan ese móvil que tanto esperas O cuando te dan las notas y apruebas todo Estaba ya al principio del curso en el patio y me encontré con un chico Y cuando lo vi, pues me lo pasé muy bien con él Me reía con él Y cuando ganas una partida en Fortnite o quieres hacer esa misión y ya te consigues Y ya te haces ¡Bien! Una vez cuando quedé con unas amigas Pues estuvimos el rato así haciendo cosas divertidas Y estábamos felices y riéndonos El profesor, por ejemplo, te dice que digas algo Y no sabes qué responder y ves que te están mirando todos Por ejemplo, cuando estás haciendo una actuación de algo en un escenario y te mira todo el mundo Y te caes Claro Cuando te tropiezas y estás ahí delante de todo el mundo Pues te miran y lo sientes, eso La emoción es el fin Pues cuando tienes que hacer una presentación Y no te sabes muy bien lo que es hacer Lo que tienes que decir es lo que es hacer Un día estoy por la calle botando mi balón de baloncesto Y de repente los noto pegajos y veo que hay un chicle pegado Yo siento esa emoción cuando veo que en el plato hay gachas Y mi madre me obliga a comérmela Cuando alguien pasa la tuya y huele mucho a sudor Pero es que yo directamente hablo con esa persona Y le digo que huele muy mal Muy directa Sí, sí Cuando te insulta a alguien O cuando estás haciendo algo que tú no quieres O algo te molesta Pues suele llevar a eso Cuando se te muere una familia cercana Con su querido Cuando ves a alguien que está muy enfermo Y sientes esta emoción por él Y mi madre pues no me dejaba Sentí esa emoción con ella Y pues la grité Pero luego me arrepentí Y la pedí perdón Cuando te hacen muchas preguntas incómodas y quieres salir de esta situación Pues cuando te sientes encerrado en un sitio Llegas al instituto y te enteras de que ese mismo día ya sabes Tú te vas a la cama y te empiezas a preguntar cosas Sí ¿Sabes? Sí, existenciales Y te empiezas a sentir así un poco extraño Y bueno, sí, es una sensación muy extraña Cuando, por ejemplo, estás bajando en ascensor y te quedas atrapado porque se para Ahora vais a cerrar los ojos Y cuando yo cuente tres Vais a llevar la emoción A su máxima expresión Uno Conectamos con la emoción Dos Y tres Conectamos con la emoción ¡Tres! ¡Uuuh! No ¡Ah, no! Ya está Sí, alguna vez me ha pasado que he sentido algo, pero no sé por qué O sea, normalmente intento buscarle el sentido, pero no siempre lo encuentro Yo a veces estoy feliz o a lo mejor estoy muy triste y de repente estoy de buen humor o me pongo triste de repente. No sé por qué. No sé qué emoción del plaguete. Bueno, ya hemos terminado el debate. Muchas gracias por haber venido. Nos han servido de mucho sus consejos. Esperemos volverlos a ver y muchas gracias por venir. Pues ha sido algo nuevo, algo divertido y algo que no se suele hacer porque somos a veces bastante vergonzosos y para nosotros es difícil mirarnos y expresarnos. Entonces esto ha sido algo para ayudarnos a perder la vergüenza. ¡Gracias!